Tengo una reunión, Alfredo. Buenas tardes, hermanas. Gracias, tisí, y may nakasñankichis, niña y Kuna, Turay Kuna, niña y Dayana, niña y Kuna, Turay Bernardo, niña y Luizven, niña y Karol. Ay, tú na hermana, Ida. Ay, Yancho, niña y Nolvia Ansah, niña y nakasñankinyei. una callaricia voy a compartir la consultora hermana ¿será posible que me habilite? ¿ahí? ¿está lista? sí, ahora sí ya, ok ¿y me hay nadie que sanque ñaña y cunas? ¿hablan Olvia? ¿cuál es ñaña y Olvia? ¿me hay nadie que sanque a ñaña y? ¿a ñaña y cunas? ¿a ñaña y cunas? ¿a ñaña y cunas? bueno ya hemos visto ¿no es cierto? vamos a ver esta vez los sufijos nominales los sufijos ¿ya? que ya hemos ido viendo algunos pero algunos nos faltan ¿no es cierto? hemos visto el presente ya pronombres personales hemos visto hemos visto presente habitual el pasado presente hemos visto también el verbo ser y estar ¿ya? el haber también ¿ya? el haber que es el ser el estar es casi ahí ¿no es cierto? hemos visto eso y también vamos por acá hemos visto casi ahí ya es ahora vamos a ver los sufijos ¿ya hermanas? entonces miren los sufijos nominales dicen que los sufijos nominales son los sufijos que corresponden al nombre los cuales se añaden a la raíz para formar frases u oraciones ¿ya? a la raíz se añaden los sufijos nominales de caso por ejemplo donde voy a indicar el cursor ¿ya? donde dice sufijo aquí como en un como en una estrellita así parece también el asterisco ¿ya? donde está amarilla ahí miren hay una Q después hay una P después hay una P-A también hay una P-A y Q ¿no es cierto? ya y viene un ejemplo al lado donde dice Harif Wawken la traducción es el hermano del hombre dice ya dice cuando terminan en vocal se agrega la Q o si no o si no se podría agregar la P ¿ya? hay en varios textos que están agregando la P en vez de la Q ¿ya? pero en la región donde hablamos ya sea en Calama en 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 Chile estamos siempre pronunciando con la Q ¿ya? entonces Harif Wawken eso es cuando cuando termina en vocal ¿ya? Sipas que es joven ¿no es cierto? pero no termina en vocal sino termina en consonante y cuando termina en consonante ¿qué agregó? Paj Sipas Paj Mama la madre de la joven dice ¿cierto? pero ¿qué pasa si es que yo quiero ocupar estos estos sufijos que están acá que estoy marcando ahora con ahí ya no estaría con la Q Sipas Paj Mama ¿no es cierto? eso ustedes van a decidir con cuál ocuparlo ¿ya? los dos sirven ¿no? cuando se termina en consonante se agrega Paj o sino Paj termina en vocal se agrega Q o sino P ¿ya? es hermanas es aclaración ¿ok? eso es el sufijo Paj o sino Paj o sino cuando termina en vocal es Q o P ¿ya? y tenemos también el sufijo TA ahí está el sufijo TA YAKUTA APAN ¿dónde está el sufijo TA? está aquí ¿no es cierto? YAKUTA YAKU es agua YAKU es agua YAKUTA dice ahí YAKUTA APAN ¿ya? Lleva agua es un complemento directo si yo quiero agregar nombres a ver Milicen lleva agua ¿no es cierto? o tú llevas agua ¿no es cierto? ya si si quiero conjugar con los pronombres ¿cómo tendría que decir en en segunda persona? en tiempo presente hermana Milicen en segunda persona en tiempo presente YAKUTA APAN ¿hermana Milicen está? si estoy pensando ¿cómo sería hermana? YAKUTA APAN en segunda persona tiempo presente segunda persona sería KAN YAKUTA no sé la verdad estoy confundida me confundí veamos a verlos donde tenemos los sufijos presente pasado futuro déjame revisar aquí creo que está esto ya está presente pasado futuro es presente en acción esto ya presente en acción cuando agregamos ya está en acción si le quitamos esto le quitamos está solamente presente ya YAKUTA KAN YAKUTA APAN KI ¿no es cierto? vamos ahora nuevamente ahora dice segunda persona tiempo presente aquí que agregó KAN ¿no es cierto? aquí adelante KAN YAKUTA APAN KI ¿no es cierto? APAN KI y aquí sería KAN es tú perdón estoy agregando en español KAN ¿no es cierto? KAN YAKUTA APAN KI ¿no es cierto? ahora ¿qué pasaría si quiero yo decir en tercera persona en vez de KAN ¿qué viene? en tercera persona hermana Militzen ¿no? INKI en tercera persona tercera persona KAN KAN es tú PAY sería PAY sí PAY YAKUTA APAN APAN ¿no es cierto? APAN nomás APAN sí eso aquí está además ya ahí está ahí ahí estaba una N de más entonces ¿qué sería en tercera persona? PAY YAKUTA APAN ahora en primera persona ¿cómo sería? APAN eso estamos recordando ¿no es cierto? nos habíamos olvidado los sufijos de los de los verbos según los tiempos ¿cierto? entonces vayamos aquí en la a la siguiente línea ¿ya? es un complemento directo dice ¿no es cierto? YAKUTA APAN estamos complementando a la a una oración ¿no es cierto? ahora aquí vamos es un adverbio dice ñAKUTA UCHARI ñAKUTA dice es ahí está ñAKUTA es un adverbio ta ñAKUTA ñAKUTA UCHARI sube con dificultad es como decir sube apenas ¿ya? ñAKUTA UCHARI es un adverbio ¿no es cierto? ñAKUTA UCHARI en esos casos está el sufijo ta ¿listo? también vamos a ver el sufijo MAN dice ñOKA GUASIMAN RIN indica el destino a donde se encamina guasiman RIN si yo quiero viajar a Santiago ¿cómo digo? ñOKA Santiago ¿alguien me quiere apoyar? Santiago RIN 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 es IR ahí está el bitbo RIN es IR ñOKA GUASIMAN RIN yo voy a mi casa ¿no es cierto? ahora si yo quiero ir a PICA ¿qué digo? ñOKA PICAMAN 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 HAMUNI RINI voy de IR estamos hablando ñOKA PICAMAN RINI ¿no es cierto? está indicando dice indica el destino a donde se encamina o a donde quiere llegar ¿ya? eso vamos entonces aquí en el sufijo MANTA eso ya lo hemos practicado muchas veces ¿no es cierto? siempre es un de ¿no es cierto? PICAMANTA JAMUN vengo de PICA ¿ya? ¿no es cierto? vengo de PICA del verbo venir ¿ya hermanas? déme un ratito que necesito ver algo acá vengo de PICA entonces vengo de PICA ahora por ejemplo si la hermana la hermana Dayana viene de Calama por ejemplo ¿cómo tiene que decir? Calama Manta Yumuni no jamuni ¿no es cierto? ahí está mire el orden de la oración siempre dijimos el verbo al final ¿no es cierto? ahí está el verbo venir jamuni ¿ya? jamuni es vengo de está en Manta Manta ya de es Manta ¿ya? entonces practiquemos con estas cuatro con estos cuatro sufijos hagamos una oración de cada ejemplo lo que ustedes quieran ya les dije tienen que si las palabras no lo saben y tienen que buscar la traducción es el diccionario aúlex quechua ¿ya? hagamos un ejemplo de cada o sea una oración que ustedes lo hagan de cada ejemplo uno dos tres cuatro cinco seis ¿vamos hermanas? podemos mirar a ver aplicaciones podemos enviarles entre dos ¿ya? un ratito le quieren tomar un pantallazo les mando una fotito en el whatsapp para que tengan como ejemplo ¿hay alguna duda hermana hermano Bernardo hermana Carol ¿hay dudas con estos sufijos? sí me saltan varias dudas ¿cuáles en relación a la como es algo nuevo entonces cuesta poder ubicar los los sufijos especialmente digamos cuando incluimos incluso los el yo tú él entonces ahí como que se me enreda un poquito la 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 oración una vez más ¿ya? vamos a practicar con esto vamos a hacerlo con los tres pronombres personales singular ¿ya? dice ñoka dice harij wauken kan y sería aquí nos faltaría un complemento más ¿no es cierto? ñoka harij wauken kan yo soy dice yo soy el hermano del hombre sería ella cuando queremos agregar el pronombre personal en primera persona ¿ya? y aquí no se podría mucho agregar como que faltaría más más complemento ¿ya? mira vamos a ir agregando aquí vaya yo ñoka 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 ¿ya? harij wauken kan ahí ya no es cierto y aquí ¿qué pasaría? yo soy el hermano ¿ya? aquí adelante sería yo soy yo soy el hermano del hombre es como decir de aquel hombre ¿ya? ¿ya? yo soy el hermano del hombre aquí ñoka jare wauken kan ¿ya? ahí estaría ¿el verbo sería igual? kani kani eso kani al final eso este esto sería el verbo no ya el verbo ahí el verbo ser o estar en eso estaríamos ¿no es cierto? soy sería aquí ¿no es cierto? yo soy eso ¿no es cierto? ya ahora aquí ¿cómo lo convertimos esto en una oración? kanadera kipas kipas pah maman kani ya lo mismo kani kani o kanqui pongámosle kanqui para que sea yo yo soy la madre tú eres tú eres eso ¿ya? la verdad que no kancipa eso ¿no? kanqui vamos a ponerle ahí kanqui ya kan si pas pah maman kanqui le dice tú eres la madre de la joven ¿ya? estamos en segunda persona kan si pas pah maman kanqui eres ¿cierto? kanqui es porque están presentes ¿cierto? eso sí sí kan kan ya ahora ahí está doble repetido sí ¿qué pasaría si hacemos en tiempo futuro o pasado? ¿cómo haríamos en el tiempo pasado con el verbo kanqui kanqui kan si pas mamá karkanqui tú eras la madre de esa joven ahora ya no eres la madre ¿no es cierto? karkanqui sería así sería en tiempo pasado kar kanqui kanqui no es cierto pero como que no tiene sentido pero si fuese otro verbo si habría sentido le vamos a decir le vamos a dejar con kanqui ¿ya? ¿ya? ahora aquí veamos si le agregamos yakuta apan apan ¿en qué tiempo está? llevar dice el verbo llevar ¿en qué tiempo está? presente presente ¿no es cierto? ahora si yo pongo aquí ño kai yakuta apa ¿qué me falta ahí? ño kai yakuta estoy en primera persona el lugar no kai yakuta apani el niño yo llevo agua ¿sí? solamente aquí falta la i ¿no es cierto? ¿el verbo cuál es? apan apai es el verbo y le quito la i y es con apa y en primera persona ¿ya? en tiempo presente es que se agrega el sufijo ni ¿no es cierto? entonces es ño kai yakuta apani ¿no es cierto? ya ahora lo vamos a convertir en segunda persona en tiempo presente ¿cómo sería? segunda persona sería kan yakuta apan segunda persona es nki el sufijo de los verbos nki tiempo presente es nki n ahí está ¿no es cierto? ¿cómo sería segunda persona? kan yakuta apan kai ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿se entiende? ¿o hay el enredo? me enredo ya vamos a explicar de nuevo voy a crear otra diapositiva ¿ya? ¿dónde está la diapositiva? voy a duplicar y ya voy a hacer en el duplicado ¿ya? entonces vamos a estamos en esto en el complemento directo ¿ya? ahí vamos a ordenar vamos a ordenar eso ya ahora lo vamos a hacer en primera persona ñoca ñoca yakuta yakuta apan ¿no es cierto? eso es en primera persona ¿ya? yo llevo agua segunda persona kan yakuta apan apan en tercera persona pay yakuta apan ¿no es cierto? plural ño can chis ño can chis yakuta apan apan chih chih ño can chis yakuta apan chih ya excluyente ño caiku ño caiku yakuta yakuta apayku ño 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 cancuna 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 yakuta apan kí chih apan kí chih chih ño ño vamos a bajar está muy grande los números las letras para que nos alcance el espacio ya ahí está cancuna yakuta apan kí chih en plural tercera persona paikuna yakuta yakuta apan kí no es cierto ahí está ya y qué pasa si hago esto mismo en pasado ño kayaputa apan apan kí apan kán no es cierto kán yakuta apan solamente aquí vamos a ir agregando apan kán kí paikuna apan 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 kí ño kán 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 apan kán no es cierto no kán kán yakuta apan kán kán paikuna yakuta apart no cancuna yakuta apart kankichis no es cierto así sucesivamente se va agregando ahora identifiquemos dónde está el sufijo ta vamos a yakuta no es cierto ahí está el sufijo ta qué pasa si yo no le agrego el sufijo ta sería no kayaku apani como que no tiene sentido ya no tiene sentido la oración entonces con este ta identifique que está llevando agua por eso son estos sufijos que se le agrega eso ahí están cierto el sufijo ta ya ahora el sufijo del presente es ni vamos a poner otro color de ni ya a ver azul azul sufijo de presente en segunda persona ya en tercera persona solamente es la n ya aquí yakuta apan chih no es cierto tenemos que sabernos a la memoria los sufijos presente pasado futuro ya entonces ahí vamos a poder identificar al leer el texto cuando uno escucha al hablar vamos a identificar qué de qué está hablando y en qué tiempo está hablando no es cierto ahí están los sufijos del presente y están aquí el sufijo ta del agua ahí ayer usted que llevó hermano bernardo de su casa a la escuela o de su casa a la chagra no sé qué llevó ayer ayer llevé agua ya entonces ayer como dijimos que es ayer caína ayer ñoja caína ñoja caína yakuta apani no es cierto usted llevó agua de un lugar a otro ayer ya para eso es un componente directo hay una noca yakuta apani ya eso es lo que indica eso ya ahí está y aquí este es el sufijo del pasado del pasado hay dos pasados ya no le solamente yo les hablé de un pasado ya hay dos presentes hemos conocido los dos presentes no es cierto ya les voy a mostrar del siguiente pasado más eso es el sufijo del tiempo pasado cierto hay dos pasados dos presentes y un futuro ya para que cuando continúen el curso ustedes ya tengan referencia de eso aquí sería apart hasta ahí quien me va diciendo cómo sería en el tiempo futuro del verbo llevar vamos armando con esto a ver algún voluntario o voluntaria el futuro cómo es el tiempo futuro con terminación eso con terminación no es cierto con terminación lo voy a hacer al tiro voy a marcar estos sufijos para que ustedes también lo tengan marcaritos eso con el sufijo SA no es cierto lo que me faltó es hacerle conocer el tiempo presente o sea el tiempo pasado ya que es algo confuso que no se maneja mucho pero es bueno que lo conozca y acá están ustedes ya saben que es yaku es agua ta es para escribir la oración ya ya aquí copiamos entonces hacemos con tiempo futuro ya no me quedo espacio chico ahí no yakuta apan cierto kanyakuta apan 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 payyakuta apan 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 aqui ya ya no kanchi siakuta es inclusivo o incluyente no kanchi siakuta apasun che apasun chih está ya ¿Ya? ¿Cómo sería ahí? Ahí está. Con los sufijos. ¿Ya? Están los tres. Los tres momentos. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Alguien tiene duda? ¿Hermanos? ¿Hermanas? ¿Alguien tiene duda? ¿No? ¿Me quedó más claro ahora? Ya. Vamos a borrar esto otro. Ahora vamos a volver a la diapositiva anterior. Ya, aquí, ¿no es cierto? Hemos visto eso de los yakuta, ¿no es cierto? Esto del adverbio es un poco más complicado. Lo vamos a dejar ya para no complicarnos con eso. Pero vamos a ver este huasima. Ya, indicativo el destino a dónde se ha encaminado, a dónde se quiere llegar. Ñoca, huasima, rini. Dice, yo voy a mi casa. Y yo quiero ir a la iglesia. ¿Cómo digo? ¿Qué es la iglesia en quechua? Iñina, huasi. Ñoca, iñina, huasima, rini. ¿Es cierto? Ahora, con otro sustantivo. Con otro complemento sería en este caso. Con otro complemento. A ver. Ñoca, chajrama, rini. ¿No es cierto? Con otro. Ñoca, voy a hacer. Ñoca, orcoman, rini. ¿No es cierto? Es el lugar a dónde quiero llegar. Si yo quiero viajar a Santiago, ¿cómo digo? A ver, hermana Carol. ¿Cómo digo si yo quiero viajar a Santiago? Yo quiero viajar a Santiago. ¿Usted quiere llegar a Santiago? Sí. Ñoca Santiago. Ñoca Santiago. Man Rini. Man Rini. Eso. Yo voy a Santiago. ¿Y la palabra Guasi? Guasi es casa. Ah, ya. Eso se elimina. Sí. Dice, yo voy a mi casa, dice, ¿no es cierto? Entonces, en vez de casa, aquí yo pongo Santiago. Ah, ya. La señoca Santiago Man Rini. Eso. Y también, una aclaración aquí, cuando yo voy, en vez de man, también ponen, algunas personas hablan con ta. Dicen, noca Santiago ta Rini. Ya, yo voy a Santiago también en vez de man. Van a encontrar eso. En vez de man, también van a encontrar con ta. Pero el que más se maneja es man. Eso. A ver, conjuguemos con los tres tiempos. Aquí sería Rini el verbo. Es de ir. Rii. Ya, Rii. Y para conjugar, solamente es Rii. Y este, ya está en primera persona, es Rini. ¿No es cierto? Ahora, en segunda persona, presente, ¿cómo sería? Kan. Ya, Kan. Guasima. 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 Rii. Ahí está en su fin. Ahí sería Rinki. Eso. Kan. Guasima. Rinki. ¿No es cierto? Kan. Guasima. Rinki. Y en segunda, en tercera persona, Pai. Guasima. Rini. Ahora, si quiero poner con el sufijo ta, también está diciendo lo mismo. Ese Pai, Guasita. Rini. Nioca, Guasita. Rini. Dice, yo voy. Yo. A mi casa. Yo fui a mi casa. ¿Ya? Yo voy a mi casa. ¿Entiendes? También van a encontrar esa forma que escriben, que hablan las personas. Guasita. Riciane. Dice, estoy yendo a la casa. ¿Ya? Y también dice, Guasima. Riciane. Voy a la casa. ¿Ya? Eso. En el caso, por ejemplo, eh. Chakra. La chakra, ¿cierto? Claro, la chakra. Chakra. Yo diría, yo voy a mi chakra o a la chakra. Sería ñoca. Chakra manrini. Eso. Noca chakra manrini. Chakra manrini. Eso. ¿Ya? Chakra manrini. Claro. Ya. Si yo estoy haciendo una reunión, por ejemplo, ¿no es cierto? Como siempre hemos, hemos, estamos haciendo nuestro diálogo, ¿ya? Estamos armando, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo? Me presento, digo, y empiezo la reunión. Kaina. Ñoca. O si no, Ñoca. Kaina. Chakra manrini. ¿No es cierto? O si no, digo, Ñoca. Kaina. Mamiña Manta. Hamuni. ¿No es cierto? Ayer vine de mamiña. O si no, Ñoca. Kuna. Pajarin. Esta mañana vine de mamiña. ¿No es cierto? Eso sería con el manta. Ahora, con el man, ¿qué hago? En la forma ya de terminar. Mañana o a la tarde me voy a mamiña. ¿No es cierto? En vez de rini, sería aquí ripusaj. Ñoca. Mamiña man. Ripusaj. ¿No es cierto? Hay sentido, ¿no es cierto? Hay sentido, ¿no es cierto? Pero para eso se ocupan, para poder dar entendimiento a nuestro vocabulario, se ocupan estos sufijos man. Ya que no existen en el español. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió? ¿Hay alguna confusión? ¿O lo practicamos otra vez con los tiempos? Lo que pasa ahí es que, bueno, yo no tengo las, sentí que tener la lista de los sufijos y también la lista arrolado para ir armando. Porque, claro, hacerlo de memoria como cuesta bastante. Ah, claro. Pues si yo los tengo a mi lado, ¿cierto? Los sufijos como también los yo, tú, él, nosotros. Claro, ahí uno podría ir armando y jugando con los tiempos. Claro, sí. En el presente, pasado. Pero así de memoria como no, no. Sería bueno que lo tengan, sería bueno. Entonces, mañana, mira, vamos a tener clases a la misma hora, vamos a practicar todo esto. Entonces, dejamos como tarea que ustedes lo tengan los sufijos y los pronombres personales a la mano. ¿Será posible, hermanos, hermanas? ¿Neña Cuna? Sí, dice mi bien. Sí. Ya. Dayana, ¿puede usted? Sí. Hermano Bernardo, me imagino que sí. Sí. Hermano Martín también, me imagino que sí. Nuestra hermana Nolvia. Nolvia, habla. Habla el quechua. Así está. Hermana Nolvia, ¿usted puede? Debe estar ocupada nuestra hermana. Y nuestro hermano Martín pidió que no va a participar. Va a estar atento porque está afónica. Está un poquito malito con la garganta, con la voz. Así es que en esta ocasión el hermano Martín nos está escuchando. Ya. Es el trabajo que hiciste hace un momento, esto es bastante interesante. Esa conjugación del verbo, presente, pasado. Sería bueno que nos hicieras llegar. Vamos nuevamente, esto. Le hicieras llegar para poder, porque ahí está como más completo todo, ¿no? En el anterior, en el trabajo anterior. Recién el que pasamos, me dice. Claro. Eso, no es eso. Eso. Ya le voy a sacar una fotito y se lo mando al tiro. Ahí se les envía una foto. ya vamos entonces con el manta indica procedencia de origen ya hemos entendido porque si hemos manejado esto del sufijo manta ¿no es cierto? ¿alguien tiene duda con el sufijo ¿man? ¿hermana Militzen? ¿hermana Dayana? ¿hermana Martín? ¿hermana Norvia? ¿hay confusión con este sufijo? yo sí más o menos vamos entonces vamos a practicar lo mismo que hicimos ya vamos a crear una doble y vamos a otra vez plasticar ya estamos con esto vamos a borrar todas estas anteriores para plasticar con los otros el sufijo manta sería bueno tener más tiempo avanzaríamos con más claridad pero son poquitas clases que nos dieron entonces no se avanza mucho en eso hay que ir saltando los órdenes para llegar para llegar al objetivo al propósito que se quiere obtener y no no alcanzan los tiempos vamos con el más ahí está sufijo el destino ¿no es cierto? ya ahora vamos a hacer aquí vamos a copiar uno de estos ahí vamos a conjugar ¿ya? entonces ñoca guasima ñoca guasima rin ¿cierto? rin ¿y el verbo ¿qué es? ¿cuál es el verbo? ¿alguien sabe cuál es el verbo? rin el verbo es rin aquí el verbo es rin burbo rin ¿qué hago para conjugar? convierte en raíz va a ser a rin ¿no es cierto? voy a convertir en raíz y va a ser en rin ¿ya? ¿y qué hago? ñoca guasima rin ni agregó el sufijo ni ¿no es cierto? ahí estoy agregando el sufijo ni ¿ya? sufijo ni está agregado voy a tener que cambiar de color porque el man está con blanco ahí está ahora en segunda persona ¿quién me dicta? dictenme ustedes dicten segunda persona hermano Bernardo dictenme ¿no? ¿can? eso ¿can? ¿can? guasima guasima apanqui de ir rin 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 eso rin ¿cierto? está leyendo la anterior ya ahora ¿qué me va a decir en tercera persona hermana Dayana? hermana Dayana en tercera persona pay muy bien pay guasima guasima y era rin rin no muy bien muy bien excelente el rin muy bien ¿no es cierto? pay guasima rin ya ahora ¿qué me va a decir hermana mi licencia? primera persona incluyente plural y donde no no canchis ¿no? y ya vamos no canchis guasima guasima ¿Cuál es el sufijo? A ver, veamos el sufijo del anterior. ¡Ahí está! ¿Cuál es el sufijo? Vamos. ¿Qué me dice? ¿Primera persona excluyente? ¿Primera persona excluyente? ¿Y en tercera persona cómo sería? No, en este caso en segunda persona, plural. ¿Primera persona excluyente? 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 Sí. voy a mi casa es nombre es nombre es afuera es sale sale afuera hay ejemplos que tengo en el texto eso entonces aquí está el man va a quedar esto también les voy a mandar una fotita igual de esto para que quede como recordatorio de memoria como un torpeo ahora nos faltaría lo pueden hacer ustedes con los otros tiempos lo completan o lo hacemos aquí ustedes me dicen ¿qué sería entonces con el tiempo? pasado ¿no es cierto? 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 es el canche no kai kua seman real rin haiku kankuena huasima rin rin kankichia kankuena huasima rin kanku no es cierto ahora con el tiempo futuro ¿cómo sería aquí? yun kawasima rin rin rizaj rizaj kankuena huasima kankuena huasima rin rin rINT rin 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 ¿Qué sería aquí? Desarco. Desarco. Cancún, Aguasima. Kuaquichi. Gel. Kuaquichi, ¿no es cierto? Sí. Es que ahí con la cinta que está al final, se pierden esas dos conjugaciones. Pues, uno, dos, tres. Niño Caico, Cancún y el Paikuna se pierde ahí con la cinta roja. ¿Con esta cinta? Claro. En la fotografía que enviaste, se pierde ahí la eliminación. La eliminación. Ay, déjame ver, ¿no? En la anterior, ¿no? Ah, verdad. Ya. Voy a acomodarla ya. Ahí se ve. Ya. Ahí lo voy a tomar una. Ahora estamos viendo eso, ¿no? Ya vamos a tomar esa foto de acá. Ya. Ahí está. Listo. Ahora practicamos con manta. ¿Ya? Indica lugar de procedencia. Voy a copiar esto. Voy a dar lo mismo en copiar. Ya. Ya. Aquí sería el verbo venir. Hamon. Masito. Hamon. El verbo hamon. ¿Y cómo convierte en raíz? Hamon. Ya. He convertido en raíz. Hamon. Pica manta. Hamon y vengo. De pica. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Indica el destino donde se encamina. No es eso. Aquí está. No es eso. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya. Esto tampoco es. Aquí está. Hamon. Vamos a poner. Hamon. Hamon. ¿No es cierto? Hamon. Hamon. Ah. Hamon. ¿No es cierto? Hamon. Hamon. Pica. Manta. Hamon. ¿Ya? Can. Pica. Manta. Jamunqui Luna Jamunqui Jamunqui Pai, pica, manta Yo vengo de pica, ¿no? Eso Él viene de pica Sí Pica, manta Pica, manta Jamurin Jamun Jamun Terminación N N, A, jamun Jamun Tienes razón Tienes razón Camanta, jamun Pero aquí está incluido el sufijo manta ¿Ya? Claro Eso Manta Manta en español, ¿cuál es? Manta es D D Muy bien Sufijo D Vamos a ponerla aquí entre paréntesis Tengo una Una cantidad para verle que voy a buscarlo Manta D Sufijo manta es D ¿No es cierto? Ya Entonces N, yo can, chis, pica, manta Yo can, chis, pica, manta Japón, chik Jamun, 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 chik jamurrico 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 terminación jamurrico, tiene razón se me da por el ri el ri está por el verbo si, es el verbo que jamurrico ¿cierto? jamurrico 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 esa terminación chich, siempre con cu jamurrico jamurrico terminación verbal, siempre con cu jamurrico Paikuna. Picamanta. Jamanco. ¿No es cierto? ¿Y aquí cómo sería? A ver. Ñoca. ¿Igual? Ñoca. Picamanta. Picamanta. Jamurkane. ¿No es cierto? Ñoca. Picamanta. Jamurkane. ¿Se mantiene la raíz? Jamo. Sí, se mantiene. Picamanta. Picamanta. Jamurkane. Jamurkane. Eso. Jamurkane. ¿Ya? Paikipicamanta. Jamurka. Jamurkane. Picamanta. Picamanta. Jamurka. Jamurkanchik. Nokanchis picamanta. Jamurkanchis. Jamurkanchik. Eso. El otro sería jamur caico Ahí, por ejemplo, cuando dice Se refiere a nosotros, ¿no? Eso, nosotros Nosotros incluyente A nosotros, ya Y el excluyente Y eso sería en español En español es lo mismo, nosotros Ah, lo mismo En el quechua, por ejemplo, es la forma de decir en quechua Pero no tiene traducción en español Pica manta Cunna, pica manta Hamur can kichis Hamur can kichis Hamur can kichis Kichis No sé Kichis Cunna, pica manta, jamur can Hamur can Ahí está Ahora aquí Todo en esto es terminación ¿No es cierto? Acordémonos del Sac que tanto revisa Ñoca Picamanta Jamusa Picamanta Jamón Picamanta Jamón Picamanta Jamón No canches Picamanta Jamus Unche ¿No? Jamus Unche Paikuna No caicu Picamanta ¿Qué sería eso? Paiku Picamanta Así sería cierto Jamus Paiku Has Talcuna Picamanta Di ается ¿Ya? Ahí está. Un poquito más allá, esto más allá, esto más allá. Verbo. Pica manta, jamón y vengo de pica, jamu y jamu. Indico procedencia de origen, su pico manta. ¿Ya? Está todo bien. ¿Cierto? Faltaría poner solamente manta. Vamos a poner manta, vamos a poner su pico manta, vamos a poner de flor blanquita. ¿Alguna duda, hermanas, hermanos? ¿Hay dudas al respecto? ¿Nada? ¿Qué pasaría si fuera que alguien viene de otro lugar? Por ejemplo, de Bolivia. Que alguien venga, ¿cómo tendríamos que poner? ¿Bolivia manta? Eso, Bolivia manta. ¿No es cierto? Si alguien viene de afuera, está entrando adentro, ¿qué dice? ¿De dónde viene de afuera? Afuera es jagua. ¿Jagua? ¿Jagua manta. Eso, jagua manta. ¿Ya? Si alguien viene del cerro bajando, ¿qué dice? Orco es el cerro. ¿Orco? Orco manta. Eso. Si alguien viene del río, el río es mayu. Mayu manta. Eso. Si alguien viene de la quebrada, la quebrada es pujuru. O si no mayu, o si no huayko. ¿Qué dice? ¿Hueko? Huayko manta, jamuni, ¿cierto? Alguien va hacia el río. ¿Qué dice? ¿Cómo tiene que decir? Si alguien va al río. Si alguien va al río. Esa es la anterior lámina. Que es es man. Va al río. ¿Qué dice? Mayu. Río es mayu. ¿Qué dice? ¿Qué dice entonces, hermanas? Veamos la anterior lámina. Creo que es esto. Ahí está. Guasiman rin dice. Si alguien va hacia el cerro. ¿Cómo dice? El cerro dijimos que es orco. Orcoman. ¿No es cierto? Si alguien dice que voy a la chacra. Chajraman. Si alguien va a la cocha. Chajraman. ¿No es cierto? Ahora, vamos a hacer con man. Bernardo va a la chacra. ¿Cómo hago? Es de ri también. Ri. ¿Cuál es la traducción? Bernardo. Chajraman. Chajraman. Estoy hablando de Bernardo. Bernardo está en tercera persona. Bernardo. Chajraman. ¿No es cierto? Si estoy hablando con, con Militzen. Así de frente. Y le digo. Le doy una orden. Militzen. Tú. Anda a la chacra. ¿Cuál es la traducción? Han. Chajraman. 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 Rinke. ¿Cierto? En segunda persona. Han. Chajraman. Rinke. Estoy dando orden que debes ir a la chacra. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, estoy en Iquique. Voy al mercado. ¿Cómo digo? Mercado en que yo es jatu. Yo estoy cerca. Yo vivo cerca del mercado. Quiero ir al mercado. ¿Cómo digo? Voy al mercado. Yo voy al mercado. ¿Nyuka? Eso, nyuka. Mercado es jatu. Nyuka. Jatuman. Rinni. ¿No es cierto? Y digo. Kan. Jatuman. Rinki. Pai. Jatuman. Rin. Nyukanchis. Jatuman. Rincha. ¿No es cierto? Nyukanchis. Que estamos hablando de nosotros. De todos. Y nosotros. Mañana vamos a la playa. ¿Qué decimos? ¿La playa qué es? Cochacantu. Ya. La playa es Cochacantu. ¿Cómo digo? Nyukanchis. Cochacantumán. Ri. Rinche. ¿No es cierto? ¿Se entiende cierto? ¿O ahí sí quedó confusiones? ¿Alguien tiene duda, hermanas? ¿O practicamos una vez más? Vamos a practicar con otra diapositiva. Yo creo que lo que podemos ir trabajando hasta mismo. Pero ahora con la traducción al español. Está bien. Vamos a hacerlo en español y lo vamos a traducir. No sé. Esa es mi idea. No sé si es el resto de lo. Sí lo entiendo, Hernán. El resto puede. No es más. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Está bien lo correcto. Está en el verbo. Ya lo demás se va. Ya. Vamos a dejar esto a un ladito. Ya. Y vamos a tener como guía ahí, ya, para la traducción. Vamos a escribir en español y vamos a hacer la traducción. Ya. 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 Yo voy al cerro. Ya. Yo voy al cerro. ¿Quién hace la traducción? Vamos, hermano. ¿Cuál sería la traducción aquí? Sería ñoca. La ñoca. Orko. 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 Orkoman. Eso. Eh. Rini. Eso. Muy bien. ¿No es cierto? Ñoca. Orko. Orkoman. Rini. Ahora, vamos. En segunda persona lo va a hacer Militzen. Vamos, hermana Militzen. ¿Cuál sería la traducción en español? ¿Cuál sería la traducción en español? Y tú vas al cerro, ¿no? Eso. Tú. Ya. Ahora hagamos con otro complemento, ¿ya? que no sea cerro. ¿Y en tercera persona? ¿A la chacra? Ya. ¿Playa? Él. Él. Va a la chacra. Aquí abajo va a ser, nosotros vamos a la playa. Nosotros vamos a la playa. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí vosotros, ¿a dónde? ¿A dónde van? Al parque. Al parque. Ya. Después. Ellos van a la escuela. Ellos van a la escuela. Listo. Hagamos la traducción entonces. Vamos. Estamos en. Él va a la chacra. Ya. Hay. 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 Chacraman. Winko. Presente. En presente, ¿no? Presente. ¿Cómo sería en presente? Chacraman. Winko. Eso. Vamos al otro. Nosotros vamos a la playa. ¿Y la playa era? No canchis. No canchis. Cochacantum. Matamán. Eso. Cochacantumán. Tumán. Rinchec. Eso. Rinchec. Rinchec. ¿No es cierto? Ya. Excluyente. Hagamos el excluyente. Niokaiku. Niokaiku. No. No. Ayku. Eso. Cochacantumán. Tumán. Riku. Eso. Riku. 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 ¿Cierto? Ahora. Vosotros. Cancuna. 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 Al parque. ¿Qué es parque? Traducción. A ver. Busquemos en el diccionario. ¿Alguien lo puede buscar? Porque jardines paucar. Parque. Yo no me recuerdo. Puede ser como el campo. Campo. Podríamos ponerle un sector de diversión. Como cancha quizás. En parque en quechua sale como parque. Como parque nomás sale ahí. Podríamos cambiarle ahí el parque por la cocha. ¿Lo cambiamos por la cocha? Sale como parque. Parque, ¿no? Está españolizado. Está quechualizado eso. Parque. Para nosotros el parque es la naturaleza. Entonces hay que ir al campo. El campo. Eso. Y a vosotros van al parque. Un parque no solamente hay juegos, sino que un parque va como al campo. Ya. Cancuna. Campumán. Campumán. Rinkichir sería, ¿no? Rinkichir. Kichir. Ellos. Paikuna. Rinkuna. Rinkuna. Escuela. Yachaiwasi. 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 Rinku. Rinku. ¿Cierto? Ahí ya está. Se toque. Ah, ya. Don Martín. Está fónico nuestro hermano Martín. No, le, 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 le avisaron de faltaba un, el ñocaiku. Aquí arriba. Pero ya lo está corrigiendo, gracias. Señor, hermano. Muchas gracias, señor. Ya. El pronombre tiene acento, ¿no? Sí, sí. ¿Tú también? También. Ya. Ahí. Ahí estamos listos. Ahora se entiende. Sí. ¿Hay confusión? Se entiende, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si es que fuera en tiempo futuro? Yo voy al cerro. Yo iré al cerro en futuro, ¿cierto? Y en tiempo pasado, ¿qué sería? Yo fui al cerro. Ñoca orcoman rircanis en tiempo pasado. Rizaj en tiempo futuro, ¿cierto? Bueno, nos queda poquito. Mañana tenemos clases, la última clase. Hermano. ¿Ya? Hay que sacarle fotito a esto que los voy a enviar. ¿Ya? ¿Ya? Los saco fotos y los enviamos. Nos faltan algunos, algunos súficos más, unos cuatro súficos más. Mañana lo vemos, hermano. Bueno. Bien. Vamos a ver. Voy a tomarle fotos. Mañana pueden, a la misma hora pueden, ¿no es cierto? Sí. Sí, me parece bien. A la misma hora, pero nos vamos a quedar un poquito tiempo más ya, porque tenemos muchas cositas que quedo pendiente. Una media hora más nos vamos a quedar mañana. Ahí está, se los mandé. Están los tres que hemos visto, ¿cierto? ¿Qué dudas más hay? A ver, veamos esta diapositiva que hemos visto en la anterior. Vamos a repasar un ratito. Aquí no está, no, 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 no está. Man, es manta. El adverbio es un poquito complicado, no lo estamos viendo. Esto ya, ¿no es cierto? Es un complemento directo. ¿Ya? Eso. Eso ya lo hemos visto. El tiempo pasado. ¿No es cierto? Ya. A ver, vamos a ver el tiempo pasado con el otro. Yankastán. Esto. ¿Es un tiempo pasado? Tiempo pasado. Yankastán. Yankastán. Aquí es, en vez de R, es S. ¿Ya? Solamente eso. Todo, en vez de R, es S. Es el otro tiempo pasado. S. S. ¿Ya? Nyo kacharapi yankastán. Mira, les voy a leer esos dos tiempos. Conjugación. Todos los tiempos. ¿Ya? Es el tiempo pasado. El tiempo pretérito. Pasado definido. El pasado definido es el que ya hemos conocido, ¿no es cierto? Con Yankar Kani, ¿no es cierto? Dice, eso es aquel que nos indica que la acción fue realizada efectivamente, sin la menor duda. La particular que expresa el pretérito perfecto es R, con ese sufijo, que va entre la raíz del verbo con la terminación verbal del presente y permanente en forma inalternable en todas las personas. Dice, Nyo kacharapi yankastán, que es eso, el que conocemos y que ya lo hemos visto. Ahora, el pretérito, plus cuan perfecto. Pasado indefinido, dice. Es aquel que nos indica dudas sobre la realización de la acción. Su marcador es Ska, ¿ya? Ska, esto. ¿Ya? Ska. ¿Qué se la utiliza? En forma similar al Rka, el del anterior que hemos visto. Del pretérito perfecto. Este tiempo es muy utilizado generalmente para relatar cuentos. Ejemplos. Nyo kacharapi yankastán, yo había dormido. ¿Ya? Kan. Katiskanki, tú habías perseguido. En los cuentos, ¿cómo se dice? Cierta vez había un señor, ¿no es cierto? ¿Cómo se relata en los cuentos? Cierto tiempo, no sé, en el siglo pasado había un señor llamado, o cierto tiempo se cuenta que los dinosaurios, habría existido dinosaurios en la comuna de Pica, en la quebrada de Chacarillas, ¿no es cierto? Para eso, ¿ya? Es esto. El kan. Eso es el pretérito imperfecto. Voy a cambiar de color. Branquito. ¿Ya? Y el que es perfecto es con R, y el que es imperfecto es con S. Cambio todo. ¿Ya? 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 Pocas veces se ocupa estos, eh, estos sufijos, ¿ya? Pocas veces. Pocas veces. ¿Ya? ¿Ya? Esta forma, pretérito imperfecto del pasado e indefinido. Eso es. Listo. Ahí está. Con esa S. A. Y el otro es con S. Vamos a copiar lo mismo. Copiar. ¿Ya? Ya. Es con R, con la R. Ahí estamos. Ahora concluyemos. Con el pasado definido. Vamos a confinar con el definido. Ya. Gnocca, Chagrapi, Yankar, Kani. Esto es el pasado definido. Ya. Ahora hermano Bernardo, con el pasado indefinido. Gnocca, Chagrapi. Gnocca, Yankar, Kani. Eso, Yankar, Kani, ¿no es cierto? Gnocca, Chagrapi, Yankar, Kani. Muy bien. Entonces, eso le voy a dejar ahí. Viene uno verde. Joder. Y ver. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda alguna duda de eso? Hermanos, hermanas. El pretérito perfecto, definido e indefinido. ¿Alguien tiene duda al respecto? Yo tengo duda. No entendí. Ya. Mire, Dicción. El pasado definido. Ya. Esto es el pasado definido. Esto. Esto. Y esto es el indefinido. Con eso. Ya. Ahí está. Eso es el. Con estos sufijos es el pasado indefinido. ¿Ya? Y con este otro sufijo es el pasado definido. ¿Ya? Ahí. ¿Cuál sería ahí la traducción con el indefinido y el definido? Mira, la traducción. Vamos a hacerlo primero del definido. ¿Ya? Yo. Yo fui. Yo fui a Chagrapi. Ese. Yo caminé. Está. Yo. Eso. Eso. Yo fui a la chacra. Ñoka. Chagrapi. Yankarkani. Ñoka. Chagrapi. Yankarkani. Yo trabajé. En la chacra. ¿Ya? Eso. Y esto. Con eso. Yankaskani. Sería. Yo. Había trabajado en la chacra. Como que no se recuerda. Alguien le dijo. Tú trabajaste en la chacra. Ah, yo había trabajado en la chacra. O. Perdí la memoria. Pero había trabajado. Como que hay duda. De lo que hizo. Que pudo hacerlo. O como que no también. ¿Ya? Genera duda. Por eso es indefinido. ¿Ya? Y esto es definido. Eso es la diferencia. Pero el que se maneja siempre es esto. ¿Ya? Para los diálogos. Para hablar todo eso. Y esto solamente en los cuentos. Cuando uno quiere crear una historia. Todo eso. Les voy a dar ejemplos. Pues mire. En el pasado indefinido. Dice. Yo había dormido. ¿Ya? Tú habías perseguido. ¿No es cierto? Tú habías perseguido. Como que hay duda. O como alguien les dijo. Él persiguió. Y de ahí. Ellos saben que alguien persiguió. ¿Ya? Así. Mientras. En el. Definido. Ya pasado. Definido. Que es. Yo caminé. Con seguridad lo dice. Tú caminaste. ¿No es cierto? Nosotros. Hemos caminado. ¿Cierto? Nosotros caminamos eso. Nosotros. Caminamos. También. Ustedes caminaron. Ellos caminaron. ¿Ya? Ahí está. La diferencia. ¿Se nota? ¿Hay dudas? ¿Alguien se quedó con una duda? ¿Al respecto del pasado indefinido y definido? ¿Ninguno? Vamos a pasar. A ver. ¿Qué nos viene después de esto? El tiempo presente. Ya lo hemos visto. ¿No es cierto? Ya. El tiempo presente. También que es en acción. ¿No es cierto? ¿Me recuerdan? Ya. Chajarapi y yankasyani. Estoy trabajando en la chacra. Es la traducción. ¿Cierto? Después tenemos. Es el futuro. Ya. También. No hay ninguna duda al respecto. Ahí están los sufijos. Aquí nos faltaría del sufijo pasado indefinido. ¿Cierto? Pero no se ocupa mucho. Lo que siempre vamos a ocupar son estos. ¿Ya? Y aquí tenemos el sufijo chulo. Vamos a ver mañana. Ya. Eso de preguntas y respuestas. ¿Ya? También lo hemos visto. Ya. Aquí está el sufijo chulo. Vamos a ver mañana eso. El diálogo. También hemos practicado. Ya. También tenemos el diálogo ahí. Ahí están los otros diálogos. El plural singular. Vamos a verlo. Es un ratito. El plural. De los sustantivos. Se forma añadiendo el sufijo cuna. En la formación de las frases animales. Frases y animales. Frases nominales. Dice. No dice animales. Si el modificador del sustantivo indica cantidad. El sufijo cuna es opcional. Ejemplos. ¿Qué dices? Si el modificador del sustantivo indica la cantidad. El sufijo cuna. El sufijo cuna es opcional. Ejemplos. Runa es una persona. ¿No es cierto? Runa cuna. ¿Ya? Eso es el plural. Este sufijo hace en vez. De la S. ¿Ya? Una es una S. La traducción. ¿Ya? Llajta. Aquí está singular. Plural. Llajta cuna. Pueblos. Guauan. O niño. Guaua cuna. Niños o niñas. ¿Ya? Alco es perro. Alco cuna. ¿Ya? Kelka o escritor. Kelka cuna. Escritores. Yachay. Conocimiento. Yachay cuna. Conocimientos. Yachachas. Profesor. Yachachas. Cuna. Profesores. Pichana. Escoba. Pichana cuna. Escobas. Urmana. Obstáculos. Urmana cuna. Obstáculos. ¿No es cierto? Las S es cuna. ¿Ya? Pero ¿Qué nos dice acá? Si el modificador del sustantivo indica la cantidad, el sufijo cuna es opcional. Ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo, si yo digo que tengo 10 ovejas. En la traducción, ¿qué pongo? 10 es chunca. ¿No es cierto? Chunca. Uija. Pongo. ¿No es cierto? Que es oveja. Ya no es necesario ponerle cuna porque ya estoy diciendo la cantidad. Por eso dice que es opcional. ¿Ya? Cuando hay número especificado ya, no es necesario ponerle cuna. Si tengo cinco huevos. ¿Ya? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Pesca runtu. ¿No es cierto? Pesca runtu. Ya no es necesario ponerle pesca runtucuna. Si digo solamente huevos, ahí sí tengo que poner runtucuna. Si aquí yo tengo, por ejemplo, runa. 10 personas. 10 runa. ¿No es cierto? 10 personas, me dicen. Supuestamente. Aquí en el español la traducción debería decir 10 personas. Así es la traducción en el español. Pero en el quecho no es necesario. Aquí que pongo la traducción si fuese chunca o runa. Chunca. Chunca. Arruna. Ya no es necesario poner runa cuna. El cuna ya no es necesario cuando indica el número o la cantidad de lo que se está hablando. ¿Ya? Eso sería la traducción. Eso sería la traducción. Chunca o runa. Eso sería la traducción cuando está especificado la cantidad. Ya no es necesario ponerle cuna. Si alguien lo pone, tampoco está malo. No está malo. Chunca, runa, cuna. 10 runa. ¿No es cierto? Ahí chunca, runa. Dice. De números. Entonces. Aquí sería 10 personas. ¿No es cierto? Eso sería la traducción. ¿No es cierto? Ahí. Pero en el quechua ya no es necesario ponerle cuna. Una no más quedaría. ¿Se entiende o hay dudas? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cierto? Sí. Eso. Eso. La traducción es cuna. Platos. Chuhuacuna. 10 platos. Chunca, chua. ¿No es cierto? Eso. Ya no es chuhuacuna. Está de más. ¿Ya? Eso es la explicación. O sea. Diferencia. Vamos. Veamos. ¿De dónde está? A ver. Aquí que tenemos. Rima y el diálogo. Ya hemos practicado. Esto también ya lo hemos visto recién. ¿No es cierto? Su fijo está. Mal está su fijo. ¿No es cierto? Pi. No es cierto. Picapi, tiyani. Vivo en, pija. Ya dijimos el sufijo pi es en. ¿Ya? Donde sea que vean, su fijo. Pi es en. Para que ocupen la traducción. El sufijo de es manta. Ya lo hemos visto también. Eso. Eso es todo. Nos faltaría un solo sufijo que sería el con. Es guan. Ya mañana lo voy a tener listo eso. Eso es todo, hermanos, hermanos. Hemos terminado. Hemos terminado. Entonces, ¿cómo decimos hasta mañana? Pachis, haya, chisicama. ¿Cierto? Vamos. Voy a dejar de compartir. Entonces, pueden encender sus cámaras, hermanos, para tomar una fotito, para hacer el informe. Me van a pedir el informe. Ya, hermana Dayana, hermana Carol. Faltaría nuestra hermana Dayana. Una, dos, tres. Hermana Carol apagó la cámara. Hermana Carol no salió. Pero dice su nombre. Carol dice. Listo. Ayacama, entonces. Ayacama. Ayacisicama. Nos vemos mañana por la tarde. Pachi. Ayacisicama. Pachi. Tura y Bernardo. Ayacisicama. Ayacis. Nyañay. Gallana. Nyañay. Carol. Ayacisicama. Nyañay. Espera. 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 Tengo la cámara mala. Traté de arreglarla, pero no. Tengo mala compuñadora. Está bien, hermana. Listo. Entonces, nos vemos. Hasta mañana. Chau, chau. 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 Gracias.